Pues me llamo José Ignacio Paraena, soy asesor fiscal y lo que me dedico es asesorar a empresas. Mi vida formativa hasta el día de hoy en la bolsa ha sido pues empezando a hacer cursos, cursos de los que se venden por todos lados y que hay diferentes formadores, sobre todo algunos presenciales y otros online, pues de dos días. Cursos que valen un cierto dinero y que va viendo unas cosas de uno, otras cosas de otro, pero no todo relacionado. Y bueno, llegué entonces después de bastantes cursos a ver el máster de José Luis Cárpato, el segundo que se impartía y me apunté a ver lo que era. Veía que era un curso como bastante más profesional y bastante más tiempo, más horas y que se tocaban otras cosas que no se tocaban en los demás cursos, pues como es parte de tecnología, bastante análisis técnico más en profundidad. Tema de broker, de gestión monetaria y opciones, que es un tema que también me interesaba mucho y que ningún curso lo daban. Y por eso fue por lo que hice el máster de José Luis Cárpato. Hay una parte tecnológica que es muy importante porque, te decía antes, en todos los demás cursos te enseñan la operativa, pero luego te dejan con la plataforma, ninja o la que sea, y te tienes tú que poner a ver cómo se hace eso y a probar. Y José Luis, pues te enseñan en profundidad además a manejar las plataformas, te enseñan lo que son los brokers. Esa es una parte muy importante del curso, a la que no se le presta atención cuando empiezas, pero quizás sea la que luego más torta se da a la gente, y te lo digo por experiencia. Es la más frustrante muchas veces, no saber meter una orden, o que te haya saltado la orden, o que te haya equivocado al meter la orden, o no poner la raya o la línea de tendencia que te han explicado, o hacer los Fibonacci. Eso que parece muy fácil cuando lo ves, luego es cuando tú tienes que hacerlo tú, se pierden muchas horas. Eso te lo facilita José Luis. No solo la parte tecnológica, evidentemente. Entonces, luego hay una parte de scalping, que se da también en mucha profundidad, que no se da en los demás cursos. Hay una parte de swing, hay una parte de largo plazo. Es que lo ves todo, es que lo ves todo. Y luego hay una parte bastante densa de opciones, que son complicadas, pero a las que creo que se les presta poca atención, como dice José Luis, y que son muy importantes. De hecho, mi operativa a medio plazo va a enfocar casi todas opciones. Pues yo habré hecho los ocho o nueve cursos, además del máster. La diferencia, pues lo que te decía antes, los cursos son normalmente dos días, día y medio. En día y medio no se puede ver una operativa, ni se puede ver un tema en más o menos profundidad. Te lo venden, pero no es así. Y la diferencia con el de José Luis es que lo ves todo, desde el inicio, desde el principio, desde cero. A los que ya sabíamos, obviamente, pues al principio íbamos más sobrados, pero luego se complicaba la cosa bastante, ¿no? Una cosa llevadera, pero donde sí hay que echarle muchas horas, porque el curso, el máster de José Luis, son muchas horas de máster, son muchos meses, y se ven cosas que no se ven en otros cursos. Y donde, por mi experiencia personal, se tienen muchos problemas a veces. Cuando ya te dan el curso, te sueltan ahí y no sabes lo que hacer, ¿no? José Luis Párpato, yo creo que lo conoce todo el mundo, que sea del sector, o que medianamente sepa, sea del sector, del sector económico y financiero. José Luis es una persona de reconocido prestigio dentro del mundo bursátil. Ya había dado dos pequeños cursitos de ellos a través de los que él daba, de opciones, pero una parte muy específica y me gustó. Y, bueno, una persona de mucho prestigio. Si yo hubiera conocido el máster antes, me hubiera ahorrado mucho dinero y tiempo. Tú piensas que cualquier curso de los de día y medio, dos días, te cuesta 1.500, 1.800, 1.900 euros, 2.000 euros, un cursito de dos días condensado. El curso de José Luis, si lo compras en sus plazos, pues a mí, creo recordar que me salieron 5.000 euros, ocho meses de curso. Ahora, yo no sé las que tiene. Eso es, o sea, si tú coges la hora que has dado en formación de todos los demás cursos y lo que me han costado, y el de José Luis, hubiera salido, hubiera podido hacer dos veces el curso. A mí me ha aportado mucho porque me ha dado un conocimiento muy en profundidad de todo, que no tenía. Me ha dado una seguridad en cuanto a qué dedicarme por las clases específicas que se tienen con José Luis y esas masterclass que él te da, ya de manera personal, con arreglo a tu capacidad financiera o lo que quieras hacer y tal, y él te da tu consejo, y eso te orienta muy bien, ¿no? Y eso te da una seguridad muy grande en tener claro lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. ¡Gracias!